Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente saludándolos, espero todos estén bien. En este video vamos a ver un poquito, vamos a empezar a platicar de lo que son las fuentes de alimentación o fuentes de poder. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente saludándolos con otro videíto, con otra clase. Hoy vamos a estar viendo lo que es la fuente de poder, la primera parte, ya que esto lo vamos a dividir en dos para que no sea tan aburrido y para que vayamos entendiendo poco a poco lo que estamos viendo en nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder nos va a servir como una batería, solo que con una fuente de poder o con una fuente de alimentación vamos a poder ver los consumos en amperaje, ¿verdad? Vamos a poder ver en esa área donde se muestra el consumo de corriente, vamos a poder ver eso y de esa manera más adelante cuando estemos agarrando más experiencia vamos a poderlos interpretar. Entonces antes de comprar una fuente de poder, ¿qué necesitamos saber? Nosotros este curso lo estamos haciendo para lo que es telefonía celular, para reparación de placas de celulares. Por lo tanto, vamos a necesitar una fuente que de mínimo nos entregue 5 volts, ¿ok? No, la fuente la mayoría tienen 30 volts, pero con 5 que tenga es suficiente. Y vamos a estar necesitando una fuente que nos entregue mínimo 5 amperes, ¿ok? 5 amperes de corriente. Entonces las fuentes por lo regular van a ser de 30 volts y 5 amperes de corriente. Y algo, un dato muy importante es, si van a comprar una fuente por primera vez, hagan el gasto y compren una fuente que sea de mínimo 4 dígitos, porque eso nos permite ver hasta los consumos más mínimos y nos va a servir más adelante. Otra cosa muy importante en los móviles es de que podamos desbloquear la función que se bloquee cuando hay un corto. Eso algunas veces es muy tedioso, ¿por qué? Porque en los celulares, a diferencia de los que reparan MacBooks, estamos trabajando con una corriente de más o menos 3 amperes o 5 amperes. Entonces cuando existe un corto, nosotros necesitamos ver por ahí, aunque sea, unos 3 segundos ese consumo para que podamos ver si algún componente calienta o si podemos ver algún componente así que le entró más corriente y que se vea diferente. Entonces necesitamos una fuente, ya sea que no bloquee cuando exista un corto o un sobreconsumo o que le podamos quitar esa opción. No tengo ninguna marca que yo les diga, ah, compren esta porque es la mejor. La verdad yo comencé con una fuente de poder bastante barata. Todavía la que ocupo en mi taller en Estados Unidos es bastante económica. Creo que me costó como 30 dólares más o menos. Hay fuentes de poder hasta de 25 dólares, más envío, claro. Pero no tengo ninguna marca que yo les pueda decir, compren esta específicamente porque esta es la mejor. Como en todas las cosas siempre van a haber marcas que son líderes o que son de primera línea, marcas que son pesadas, ¿verdad? Entonces, pues eso ustedes están pagando una marca. Pero no tienen que tener una fuente de poder para comenzar así de esas carísimas. Vamos a comenzar con la más económica. Yo tengo por acá una Sunshen. Entonces voy a tratar de conseguir una imagen para explicarles de otro tipo de fuentes que hay cuando no tienen botones y solo lo que tiene son unos... No tiene botones como esta para poder escoger varias opciones, sino que nada más tiene dos para darle vuelta. Entonces, antes de seguir con lo que es la fuente de poder, entendamos un poquito de teoría. Acordémonos que lo que está entrando a nuestra casa es tensión alterna, ¿verdad? Eso está entrando a nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder va a convertir esos 110 voltios de corriente alterna, de tensión alterna que viene, lo va a convertir y lo que vamos a tener en la salida va a ser una tensión continua. Entonces, ahora vamos a pasar acá a lo que es la fuente de poder y vamos a empezar a ver un par de partes. Como les digo, esta es una Sunshen. No le estoy dando publicidad a esta. Y esta me dice aquí que es una fuente de poder de 30 volts y 5 amperes. La pregunta que muchos se hacen, Edgar, ¿con cuánta corriente yo trabajo? Miren, de preferencia trabajemos con una corriente de más o menos 4 amperes, 5 amperes. Yo algunas veces ocupo 5 amperes. Lo que ustedes tienen que ponerse a pensar es lo siguiente. Si yo tengo un ejemplo, una fuente que me entregue 1000 amperes, ¿verdad? 1000 amperes, que es un montón de corriente, y yo prendo un teléfono y mi teléfono solo consume 1.5, ¿cuánto creen que va a consumir? ¿Los 1000 o los 1.5? Los 1.5. Entonces, el teléfono va a consumir o el circuito va a consumir la corriente que él necesita. Él no va a agarrar más. Entonces, si yo sé que mi batería trabaja con más o menos 3 amperes, entonces yo le pongo un amper más para tener más o menos un margen por si hay algún consumo y yo pueda ver que algo caliente, etc. Aquí es donde entra una parte muy importante, ¿por qué es recomendable no tener tanto amperaje? Porque si tenemos un corto, acordémonos que toda la corriente que nos está entregando nuestra fuente va a agarrar y se va a ir al corto. Ahora imaginémonos que sea un corto en un circuito y que eso nos haga un hoyo entre las placas. Entonces, ahí es donde es el problema. Yo en lo personal trabajo con un voltaje de 4.1 o de 4 volts y un amperaje de 4 amperes. Le pongo 4 amperes, 4 volts y con eso trabajo. Entonces, cuando tengo un corto, empiezo a darle, por ejemplo, 2 amperes, 2.5, 3, 4, 4.5 y hasta 5 y 105 no calienta nada. Entonces, ahí empiezo con otro método de diagnóstico. Pero, entiendan esto. Si ustedes tienen una fuente que les puede entregar 1000 amperes, pero su teléfono consume nada más 2 amperes, su teléfono solo va a consumir 2 amperes. Ahora, el voltaje es otra cosa, pero esa es la diferencia. Ustedes pueden tener su fuente a todo lo que da, pero siempre tener el cuidado de que cuando existe un corto, apagarla bastante rápido porque toda esa corriente que ustedes están entregando se va a ir al corto. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. En esta estación, en esta fuente, vamos a tener varias, varias partes. Estas de acá van a ser las memorias. ¿Qué quiere decir las memorias? Es que yo puedo poner, por ejemplo, un cierto voltaje, un cierto amperaje y guardarlo aquí. Yo puedo poner otro voltaje y otro amperaje aquí para hacerme más fácil mi trabajo. Esto funciona bastante bien ya cuando estamos trabajando a bastantes cantidades de teléfonos porque nos agiliza bastante el trabajo. El botón de encendido, si yo prendo aquí mi fuente, esta fuente me está diciendo que yo tengo 4.1 volts, ¿verdad? Y tengo 5.1 amperes. Ahorita está mi fuente como en stand-by, no está encendida. Tenemos este de acá, que es lock y unlock. Esto es porque yo la puedo bloquear para que nadie me esté cambiando los sectores y nadie me pueda cambiar los valores y poderla, en este caso, bloquear para que nadie la toque, ¿verdad? Por si apachan por acá, que esto no cambie. Miren, yo por acá tengo esta fuente. En la memoria 1 tengo 4.1 volts. En la memoria 2 tengo con 3 amperes. Y en la memoria 3 tengo 1 amper. Y en la 4 no sé cuánto tengo. En la 4 tengo 3.5 y 5 amperes. Entonces, tengo diferentes variaciones, ¿verdad? Lock, ya dije que va a ser para bloquear. Y ahora tenemos OCP, que es protección sobre corriente. Esto es lo que les decía yo, que lo podemos desactivar y activar porque yo lo ocupo acá y cuando tengo un corto y se me activa, la fuente se me apaga. Entonces, yo lo puedo desactivar y ahora sí dejarlo por lo menos unos 5 segundos para poder encontrar el corto, ¿ok? Y esta es OVP, una protección sobre voltaje. Ahora bien, tenemos el botón de ON y OFF. Edgar, pero este no es el botón. Esto lo que hace es liberar ya mi fuente. Cuando yo le doy acá, entonces ya ahí está trabajando mi fuente. Pero si yo la tengo acá, la fuente está como en stand-by, ¿ok? Está como esperando a que yo le doy acá para que ya mande la salida por sus terminales. En sus terminales vamos a tener negativo, positivo y neutro, ¿verdad? Entonces, tenemos estas tres terminales. Nosotros por lo regular conectamos acá el positivo y acá el negativo. Esto de acá va a ser para ajustar. Por ejemplo, si yo estoy acá y quiero ajustar en este caso, vamos a ponerlo acá, yo le quiero poner un volts acá. Entonces, apacho este que dice voltaje o corriente, le apacho acá y empieza a palpitar esto. Con este botón yo me puedo mover yo a donde quiero cambiar. Le puedo poner a esto 4.0 volts. Y yo necesito que nada más tenga un ampere. Y ahí lo limito a un ampere, ¿ok? Y de esa manera ya pude trabajar. Entonces, acordémonos que esto básicamente entonces entra lo que es el voltaje alterno que viene de allá. Entra a esto. Esto lo va a convertir y tenemos aquí todo lo que es lo usuario. El usuario donde nosotros vamos a poder agarrar todo lo que está convirtiendo y generar una salida dependiendo nuestras necesidades. Estas son las partes de lo que tiene que ver la fuente de poder. No es cosa del otro mundo, ¿ok? Espero me hayan entendido. Qué lástima que no tengo otra fuente aquí diferente, pero voy a hacer lo posible de más adelante hacer otro video para poder ver con ese tipo de fuentes. Entonces, esta es nuestra fuente. Vamos a ver en la próxima lección cómo es que trabaja, cómo poder ver esos consumos y cómo poderlos interpretar. Por ahora, lo vamos a dejar acá esta clase. Muchísimas gracias siempre por todo. Si les gustó esta clase, por favor, compartanla, denle likes y déjenme su comentario. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!